La empresa local de agua potable y alcantarillado de Sucre confirmó que con la apertura de las compuertas de la represa de Tejahuasi se logró estabilizar la llegada de agua a la planta potabilizadora del rollo a 1.300 litros por hora, que permitirá el suministro normal de líquido potable por los próximos siete días. En este momento tenemos agua en la ciudad, se está estableciendo de forma paulatina el agua en la ciudad y eso puede durar cuatro, cinco, seis, siete, ocho días, dependiendo de cómo se van, uno, las negociaciones, dos de las lluvias y tres de los trabajos que estamos realizando. Sin embargo, insisto en el hecho de que La Paz está haciendo todo técnicamente posible y además negociando el tema social con los actores del municipio de Ravelo para que no tengamos dificultades. Ahora la ciudadanía está con el agua en sus domicilios. Insisto, probablemente más tarde o hasta mañana algunas otras zonas van a ser establecidas en sus servicios de agua en sus casas. Pedirles paciencia, pedirles paciencia y si tienen alguna dificultad algún barrio que vengan acá a la empresa y podamos negociar con ellos la distribución. Mientras tanto, una comisión a la cabeza del gerente general de La Paz, Freddy Ticona, dialoga con autoridades de Ravelo para que la represa siga abierta y permita que el agua acumulada retorne a su cauce normal. Por otra parte, desde la Dirección Departamental de Educación se instruyó que si fuera necesario suspender labores educativas o reducir horarios de clases en las unidades que tengan problemas de abastecimiento de agua. Si hubiese en algunas unidades educativas que siga este problema, lo que yo sugeriría esta mañana a los directores distritales es que pueden ingresar a las 8 de la mañana y hacer una actividad curricular más o menos hasta las 10 de la mañana y despacharles nomás ya a las 10 de la mañana, porque así podemos evitar también el uso del agua en las unidades educativas.